El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud decidió no declarar estado de emergencia global por el brote de coronavirus hasta el momento, después de evaluar las condiciones del padecimiento surgido a finales de diciembre en China. En conferencia de prensa, las autoridades de salud establecieron que a causa de la evolución de la epidemia y la baja tasa de víctimas a nivel mundial, no requiere una declaración global de emergencia, aunque invitaron a los países que reportan contagios a apegarse a las recomendaciones emitidas. Precisaron que debe considerarse que esta declaración no significa que la enfermedad no es preocupante, pero el que aún se mantenga en una sola zona significa que ha sido controlado lo suficiente hasta el momento. Los países deben estar preocupados en cualquier momento para un brote y el desarrollo potencial de la enfermedad, por lo que es necesario que se encuentren atentos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son abiertas para quienes ingresen a la página who.int.es. Se debe recordar que, a pesar de no tener un perfil claro de las víctimas potenciales, al menos un cuarto de las infectadas y el total de quienes perdieron la vida, sufrían enfermedades como hipertensión o diabetes, que desgastan de forma previa sus sistemas inmunes. Hasta el momento, los infectados de persona a persona solamente han sido aquellos cuidadores que trataron a los enfermos que contrajeron el nuevo coronavirus, ya sean los familiares o los integrantes del personal médico. Hasta ahora, 18 personas han muerto a causa de este padecimiento y todas habitaban en China, por lo que el gobierno local decidió cerrar cuatro ciudades para evitar la propagación, entre ellas Wuhan.